Para los que preguntaban cómo se llamaba el kit de Rodri on Fire que los jugadores del City entonaron en el vestuario, este es el nombre de la canción original. La verdad me gustó más la versión del City pero vayan a escucharla si gustan. Los festejos del Manchester City campeón de la Champions nos ha dejado tantos momentos que es complicado abarcar todos, por esta razón te traemos lo que probablemente no has visto de la fiesta del City, en los videos anteriores vimos a Grealish como protagonista, ahora tenemos al portero Ederson que además de lucirse en la portería tuvo grandes momentos. Además de portero Ederson fue barbero en la noche de ayer, el brasileño dio una entrevista después del partido y cuando la terminó el reportero le pidió que le ayude a pagar la apuesta, si el City quedaba campeón se rapaba la barba y el mismo Ederson incluso con los guantes todavía puestos fue el encargado de hacerlo. Pero Ederson no fue solo barbero sino que también fue cliente, al parecer el portero y el periodista hicieron la apuesta de raparse juntos y el City salía campeón y vaya que lo cumplieron. Con Ederson de barbero también estuvo el funde panelista en inglés, el argentino como en pocas veces lo hemos visto se animó a decir unas cuantas palabras en inglés en vivo pero en media entrevista se le olvidó, ahí sí necesitó a Fabregas para que lo ayudase a traducir. Por supuesto que Balotelli no podía dejar escapar la oportunidad para molestar al Kun, 12 años y no hablas inglés, a lo que el Kun responde que se va a Miami con Messi. Pero no solo el Kun fue panelista, Grealish además de Showman también fue entrevistador, el jugador del City preguntaba a Thierry Henry si en su mejor momento hubiera chocado contra su compañero Walker. El francés no estaba con rodeos ni falsa modestia, lo que provocó carcajadas en el momento. Y tras festejar en el campo, en el vestuario, en fin, en todas partes, los jugadores del Manchester City aparecieron esta mañana saliendo del hotel, Grealish con gafas de sol, algunos jugadores con las medallas puestas, seguramente habrá fiesta en Manchester con los protagonistas y la afición, así que estar atentos. ¡Suscríbete al canal!